Que alguien me recuerde a mí, ese momento donde dije, después de la paleta de alma, no compro más paletas. ¿Qué ha pasado? Tengo un montón de paletas de Technic y de WV7 para probar, que no son nuevas. Pero me llamaba mucho la atención esta marca, me picaba, me picaba, y no he caído con una. No he caído con dos. Bueno, he caído con dos primero. Y luego cuando vi la calidad dije, pues dale, sí, vamos por la tercera. No voy a decir prometo, pero paremos, paremos, hija, que hay un montón, hay un montón de paletas para usar. Dentro vídeo. ¡Hola, amores! Bienvenidos a mi canal un día más. Mi nombre es Jess, por si no me conoces. Y acá estamos. Va a probar una marca nueva. Bueno, va a ser unas segundas impresiones. Tengo un vídeo hecho con una de ellas en Instagram, que cuando empiece a hablar, se los pondré por aquí para que la vean. Beauty Bay. Tenía ganas de probar las paletas de Beauty Bay. He visto alguna vez un vídeo de ratolina donde la recomendaba, pero un viejo. Creo que fue por... Creo que fue el año pasado. Para Black Friday. No lo sé. Y me picaba. Me picaba mucho por el tema de... Primero, por la combinación de colores. Porque tienen paletas de todo tipo. Son paletas que puedo decir que son low cost. Por la cantidad de sombras que traen. Y los brillos, tía. Y los brillos. Y yo, ¿dónde hay un brillo? Es que me pierdo. Me pierdo. He picado con tres paletas. Una viene en camino. Que no sé si me llegará, no me llegará. Tengo un problemita ahí con Beauty Bay. Pero bueno. Ya veremos si esa llega. Pero por el momento... Y las pongo al revés, tía. Vale, venga. Así, así. Al revés las pongo. Pedazo tocho de paleta, tía. Esto es enorme. Es más grande de mi cara. Menos mal. Menos mal que es más grande. Algo que es más grande que yo. He picado con la Midnight y con la Hair Palette. Son paletas que traen 42 colores en variaciones de morados, en variaciones de verdes. O sea, todos los verdes del mundo que te quieras imaginar, aquí. Todos los morados y azules, aquí. ¿Cómo decirle que no? Esta. Tienen un maquillaje en Instagram. Les voy a dejar por algún lado el maquillaje que hice probándola. Tiene su espejaco. Y estos son los colores de la Midnight. Es que es muy bonita. Mirá esos brillos. Por Dios, tía. Esta es una variación ya en morados. Digamos que tiene como tres filas de morados. Y cuatro en azules. Me parece una combinación perfecta. Porque el morado y el azul va... Fetem. Y los brillos de esta paleta... Voy a dejar de hablar y voy a hacer un par de swatches. Porque no la vamos a usar, evidentemente, en este video. Pero, hola, ¿qué tal? El precio de esta paleta grande es de 25 euros. Y el gasto de envío son 5 euros, ¿vale? Pero, tienen esta misma paleta en 9 colores y en 16 colores. O sea, más pequeñas. Con los mismos tonos o los mejores tonos de la paleta. La de 9, creo yo recordar, que está en 8 euros. Y la de 16 tonos está en 13 euros. La paleta que vamos a utilizar en YouTube y que sí va a ser mi primera impresión va a ser la de verde. Si te gusta el verde... Es que encima me ponen estos colores de aquí. Estos colores tierra. Estos dos de aquí. Y el resto todo verde. Que no entra ni en la pantalla, la paleta. Pero vamos. Que es divina. Es hermosa. Es hermosa. ¿Cómo le vas a decir que no a esto? A esto. A esto, tía. A esto. ¿Cómo? 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 ¿Cómo le vas a decir que no a esto? No sé. No sé. Tiene todas las variaciones del verde que te puedas imaginar en tu vida. En tu vida. Y encima estos pops de color acá. O sea, estos terracotas, el borgonia, el rojo. Que el rojo ya no tengo dedo para hacer swatch. Algunas tienen más brillo. Otras tienen menos brillo. Son menos... Son más metálicas que brillosas. Pero... Y las mates se trabajan. Vamos. Así que vamos a hacer un look. Esperen que les voy a mostrar los swatches de esto. De esta maravilla del señor. Es que a mí me pierde, boludo. Donde hay una sombra con brillo, a mí me pierde. Me pierde un kilo de helado. Y me pierden las sombras con brillo. Lo tengo que decir. Me dejo de hablar y vamos a arrancar con el look post. Si no se va a hacer muy largo. Mi idea es hacer muy completo. Pero bueno. Si veo que se hace muy largo, vamos a hacer solo ojos. Así que arranca. Voy a utilizar... Uy, me va a aparecer el primer en el video. Madre mía. Voy a utilizar el primer de Hinky para que vean cómo lo tengo. Es que esto ya... 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 Pero yo lo sigo rebañando, ¿eh? Ya dije. Tengo otra reposición. Pero no la puedo abrir porque es que tengo otros primers para usar. Pero no quiero dejar de usar este. Es un tema. La paleta. Igual... Bueno, todas las paletas que tienen... Es que no solamente hay para decirlo de algo solo. Bueno, hay algunas que tienen muchas combinaciones de colores. Como si fuera la Mardi Gras de W7. Claro. Es la hora, Ceci. Es la hora, es la hora. Tienen un montón de combinaciones. Y la que viene en camino. Que esa no sé si me llegara o no. Es de una colección limitada. Que sacaron ellos que tienen unos colores geniales. A ver, un poco de morado. Un poco de verde. Pero los brillos son, por lo que vi, son geniales. Es una colección limitada que supuestamente se sacan para Navidad. Y yo me compré la paleta que creo que fueron 20 euros o 17 euros. No sé. Esa me salió más cara porque... Al ser de colección... Y Beauty Bay siempre tiene descuentos. Y en el tema de aduanas... No hay problema. Por lo menos hasta ahora, con estas dos paletas no hubo problema. No sé si con la que viene hubiera problemas. Pero me lo trajo seguro. ¿Vale? O sea que no tuve que pagar nada. No tuve que pagar ningún importe adicional a correos. Ni absolutamente nada. Porque a veces ese miradito nos tira para atrás. Además de los gastos de envío, ¿no? Que los gastos de envío son 5 euros. Ténganlo en cuenta. Voy a utilizar esta sombra de aquí. Uy, Dios mío. Esto pesaba un montón. Esta sombra de aquí que se llama Acid. Y la voy a poner a modo de transición. Coge mucho producto. Pero también son un poco polvorientas. ¿Vale? ¿Vale? Y la voy a poner por encima de la cuenca. Y como ven, pimienta. Muy bien. Vamos a ver las sombras más oscuras. Ya les digo, los morados, por lo menos los que he tocado. Que es una fórmula difícil de hacer. No me dio ningún problema. Para el video ese de Instagram que les digo. Si quieren pasar a verlo, están invitadas. Pero antes, like, suscríbete y comentame. Si tenés ganas. Y si no, nada. No pasa nada. Acá no obligamos a nadie. Pero como ven, de una sola pasadita, la sombra está depositada. Y difuminada. Voy a tomar el tono Apple con una brocha de difuminar. Pero más pequeñita. Que la primera. Y lo voy a poner más cerca de la cuenca. No en la cuenca todavía. Sino un poquito más abajo de esa transición que hicimos. Y lo voy a posicionar ahí. Haciendo circulitos. Y tratándolo de mezclar con la sombra anterior que era Acid. Es muy bonita esa paleta. Pero de verdad es que... No necesito más paletas en mi vida. Tengo que frenar un poco porque... Me estoy llenando de paletas. Y al final... Tengo una caja ahí entera de paletas de WST y técnicas que no... Que las he comprado para el canal. Y no han visto la luz todavía. Entonces... Con la excusa de que es para el canal. De que es para el canal. De que es para el canal. Pues... El canal al final me va a terminar comiendo. Ahí estamos posicionando y difuminando Apple. Manzanita. Qué bonito. Me gusta esa combinación con Acid que está arriba. Voy a ponerlo un poquitín más. No mucho más. Se difuminan muy bien. Y lo voy a llevar un poquito para arriba. Con la brocha que habíamos utilizado para Acid. Vuelvo a difuminar un poco. Nada. Para que se integren los dos colores. Voy a utilizar para la esquina y la esquina exterior del párpado. Para el triangulito este. Un color más oscuro. Y acá nos vamos a meter en berenjenar. Porque vamos a ver qué tal va. Porque hasta ahora vienen las sombras muy bien. Pero un color oscuro con una brocha más pequeña. Esta es la 2.16 de Corazona. Voy a tomar este tono que se llama... Seweb. Siweb. No lo sé. Es este que está acá. Que es el oscuro. Y lo voy a llevar por la esquina del ojo. La esquina exterior del ojo. La esquina. ¿La esquina? La esquina. Pues acá tía. Acá. Mira. Ahí. Eso es. Y lo posicionamos ahí para hacer la oscuridad. Me gusta cuando compro algo y me sale bien. Por lo menos. Es que es gratificante. Es que no sé si les pasa. Pero es que nos están bombardeando también en la época, ¿no? Pero nos están bombardeando con colecciones, con novedades, con... Y es que al final... A ver. Es nuevo. Pero todos los colores son lo mismo. O sea. ¿Qué variaciones tenés? Si vos me decís inventaran colores nuevos... Pero no. Los de Meika Revolution, por ejemplo. Están sacando colecciones día tras día. Es que no paran. Yo me lo imagino como una fábrica de chinos trabajando... Tocu, tucu, tucu, las 24 horas. Tía, es que eso no es normal. Sacan una colección un día al otro día, otra colección al otro día. O sea, ¿cuántas colecciones sacaron en una semana? Y el tema es que cuando haces videos para YouTube... Yo entiendo que la gente quiera ver novedades... Y quiera ver, antes de comprar... Si realmente vale la pena gastarse la plata en eso. Pero también es bueno recordar lo que tenemos. Y que no necesitamos más. Chessy, del futuro. Recordad esta parte, ¿vale? Estoy posicionando la sombra ahí. Es que no estoy haciendo más nada. ¿Ok? No estoy haciendo más nada. Queda la sombra ahí. Voy a llevarla un poquito por la cuenca. Pero no la voy a oscurecer demasiado. Para que me haga la profundidad. Y ya estaríamos, tía. Qué bonito, qué bonito. Voy a difuminar. Voy a volver a agarrar... ¿Cuál fue la que habíamos agarrado antes? Apple, ¿no? Voy a volver a agarrar Apple. Y lo único que voy a hacer es difuminar esta parte. ¿Vale? Solamente para que no me quede la línea tan recta ahí. Y se difumine con esta oscurita que pusimos ahora. Qué buena pigmentación tienen estas paletas. No quiero llevarlas por el camino de la perdición. No. Pero vale un poquito la pena. Un poquito. Más que un poquito. No las voy a llevar por el camino de la perdición. No es mi idea. Pero qué bonito. ¿Tenemos paletas de verde? Sí. Pues sí. Pero está bueno probar la calidad de Beauty Bay. Es que soy una contradicción totalmente todo el tiempo. Bueno, corazones míos. He abierto un poco lo que es la cortina, no la ventana. Para que diera más luz. Porque ahora venimos a la parte más bonita de la paleta, creo yo. Bueno, voy a empezar utilizando, he puesto glitter blue por serle tu face. Y voy a utilizar esta de aquí. Que se llama WIT. Es que por 42 sombras. Es así, oscurita. Y la voy a poner en la esquina. ¿Vale? Un poquitín nada más. Un poquitín hasta ahí. No hay consumismo. Usemos lo que tenemos. Yo ya no compro más. Lo prometo. Lo prometo. Y lo dice Eduardo. Lo prometo. No, chica. Salió el calendario de la... Eso es otra cosa que tenemos que hablar. Ahora. Voy a utilizar este que está aquí. Que se llama MOS. Que es como un verde con un poquito de dorado. También tienen eso, ¿no? Que no es solamente un verde ahí con brillo. Es que tienen partículas. Partículas doradas. Por ejemplo. Y lo voy a poner siguiendo. El brillo que pusimos recién. Salió el calendario de Landshop. ¿Se acuerdan que yo me lo quería comprar, no? Bueno, ¿qué dije? De los calendarios que hay, el único que me interesaría sería Landshop, pero va a ser que no. No, no, no me lo compré, no me lo compré. Aún no. Si vendo unas paletas, capaz que sí. Pero aún no. Si vendo unas paletas, capaz que sí. Pero no, no. Noventa y ¿cuánto? ¿Cuánto duele? Noventa y cinco euros. Y seguimos. Qué bonita es. Con esta que está acá, que se llama Lime. Que me llama muchísimo la atención. Que está en el Atoque. Uff. Uff, tía. Uff. Qué bueno. Bueno, noventa y cinco euros el calendario de Landshop. Salió un preventa ya. Es un pastizal. No sé. Pero. Trae dieciséis sombras individuales de Landshop. Trae bronzer. Trae iluminador. Trae brochas. Bueno, trae cosas, todas cosas de Landshop. Todas cosas de maquillaje. No es un Essence. No es un Make a Revolution. Es Landshop. Está muy bonito. Ayer lo miré y dije. Qué bonito, qué bonito. Vamos a hablar de maquillaje. Vamos a dejar de hablar de Landshop. ¿Vale? ¿Qué opinan? Vamos a hacer un acercamiento. Tengo un ojo sin nada. Pero. Es que. Las mattes se trabajaron súper bien. Tienen una pigmentación de lujo. De lujo. Entre esta y la morada. Se pueden hacer muchos juegos. Estoy enamorada. Estoy enamorada. Mientras pasaba el patatero. Porque pasó. Y espero que no dé una segunda vuelta. Aproveché para hacerme el delineado. Un delineado muy pequeñito. Porque quiero que. Tenga protagonismo a los ojos. Con el delineador. Un delineador que me compraron en Aliexpress. Si yo te digo que no sé lo que tengo. De la marca Novo. Y bueno. Me pigmentó muy bien. Considerando que tengo sombras brillosas puestas. La verdad que muy bien. Y me puse. La primera capa de máscara de pesas 2. De Technique. Que son mis combos favoritos. Últimamente. Esta es la Intense Lash Máscara. Y la Go Wall Out. Una para dar volumen. La otra para definir. Pero me falta dar otra capa más. Y de paso me acordé que no me puse brillo. Y utilicé uno de estos. De el pack de brillos labiales de WV7. Que fue una compra real pedo. Lo reconozco. Dije. Tengo que usarlo. Porque para eso lo compré. Pues nada. Me puse un brillito ahí. Vamos a utilizar de base. La de Technique. La de Luminous Glow. Saben que yo la tengo en dos tonos. Porque una me queda muy clara. Y la otra me queda muy oscura. Entonces bueno. Una mezcla. Yo tengo porcelain. Y bueno. Ahí ya hice la mezcla. Y. Con mi brocha de siempre. Voy a ir dándole toquecitos. Para. Aplicarla en todo el rostro. Recuerden. A mí esta base me encanta. Por el aspecto que deja. En la piel. No me puse ningún primer. Muy bien. Jessy. Buena. No pasa nada. Me gusta por el aspecto que deja en la piel. Pero no me llega a cubrir del todo las manchas. Quizás modulándola un poco. Cubre un poco mejor. Pero yo teniendo piel. Mixta. No grasa. Sino mixta en algunas zonas. Seca. En otras. Está muy rara mi piel. Ya me queda poco para ir al dermatólogo. Me sigo. Me sigo manchando. Me sigo destiñendo. Todavía no sé qué es chica. En mi cabeza están un montón de posibilidades de lo que puede llegar a ser y de lo que no. Pero bueno. Vamos a ver qué dice el dermatólogo. Me falta cuánto un mes. Todavía. Bueno. Me faltaba más. Así que me lo adelantaron. A ver qué es esto. Y le paso a contarles. Porque como me pasa a mí, le puede pasar a mucha gente. De destañirse así. De que se hagan manchas así, pero por todo el cuerpo. ¿Vale? De correctores. Y digo correctores porque uso dos. También de Technic. Son los que estoy usando siempre. El Pitch y el Bright uso un poquito de cada uno. ¿A qué va a dar la segunda vuelta? Pongo más o menos donde tengo yo el hundimiento de la ojera. Pero que no es ojera. En realidad es bolsa. Y... Pongo tres gotitas. Bueno, voy a poner también en esta oscuridad. Que está tapada por el primer. Y un toquecito del Banana Bright. Que es el que ilumina. ¿Vale? ¡Vale! Pues, ¿qué opinan de la paleta? Me lo pueden dejar en comentarios. Si les gustó. Del precio. A mí me parece una buena... Una buena opción. Si te gustan los verdes. O si te gustan los morados. No tenés que comprarte una paleta tan grande como hice yo. O sea, con que te compres la de nueve. O la de dieciséis. Que salen baratas. Recuerden. Son ocho y trece euros. Ocho más en envío. Que son cinco euros. Se trabajan muy bien. Y los brillos son súper bonitos. Y lo que tienen esas faltas de nueve sombras o de dieciséis sombras. Es que traen las mejores sombras que tiene la de cuarenta y dos. O sea, como... Una selección de las sombras más bonitas de la paleta. De bronzer o contorno. Estoy fascinada con este últimamente. Es el también verde de Glam. Que es un color bastante grisáceo. Pero bueno, yo utilizo de bronzer también. O de contorno. Como venga la brocha. Vamos. Y donde yo ponga los puntos. Yo generalmente los puntos los pongo acá. Tres puntitos. Suficiente. No más. Ahora con una brocha. Lo voy difuminando, ¿vale? Se difumina súper bien. Ven que es un color medio grisáceo. Este es más para contorno que para bronzer. Pero bueno, tengo el Golden Sun que todavía no logra convencerme. Pero como lo reformularon. Entonces quizás el anterior me hubiera convencido. Me encanta cómo se trabajan estos productos de Glam. Es que se integran muy bien con la base. Me gustan los productos que hace un montón que no uso. Esto es su HC. Este colorete de Makeup Session. Que es en crema. Que no huele mal. Todavía. Es el Dream Boat. Con una brocha. Me he comprado una brocha para productos en crema. Pues sí. Esto era necesario. Voy a agarrar un poco. Y lo voy a poner por aquí. Es un color rosita. Voy a matificar el rostro con los productos de Glam. Con los productos de Glam. Con el Instagram y Glam. Que sean que es mi favorito. Con una burla. Sobre todo en la parte de los pliegues. Voy a sacar los pliegues que me pude uno a derecho. Suavecito. Y en la parte de la zona T. ¿Vale? A mí estos polvos me encantan. También. Siempre los uso. Mirá el peluche que tengo ahí. Como si nada de ella. Para la línea del agua voy a utilizar uno de estos lápices que me compré en Mercadona. Este verde que está aquí. Que no sé si tiene número. Es un verde, ¿vale? Ahí. Vale. Bueno, no se ve mucho. Al lado de las sombras. Casi nada. Los lápices hay que sacarle punta. ¿Cómo fue que me dijo la chica? ¿Son de corte? Bueno, no sé cómo le dicen ustedes. Pero hay que sacarle punta con él. Vamos a ver qué tal va. A ver. Joder, que esto es la princesa de 4,50, ¿eh? Bueno, sí. Ahí pigmentó algo. Yo creo que va a ser por la punta, ¿no? ¿O qué? Sí, porque ahí pigmenta bien, ¿ves? Bueno, amores. He abierto un poco la ventana para que se mueva el aire. Vamos a utilizar en la parte de abajo este color de aquí, que se llama Seawet. Más que nada en lo que es la esquina de la línea del agua, por debajo de la línea de pestañas. Uniéndola con el rabillo. Ahora es cuando empiezan a escuchar todos los sonidos raros. Pero necesitaba, ¿ves que me puso, me rayó un poco el lápiz? Quizás, bueno, a ver si, es que probablemente por ahí lo estoy usando yo mal. Pero es lo que digo, los lápices de Kiko me funcionan bien. Voy a utilizar Apple en casi toda la línea del folio de pestañas. Sorry, no sé a quién está jugando con las alcantarizas. Amores, y para lo que es la zona del animal y lo que nos queda por cubrir, voy a utilizar este de aquí. Que es como un palolado con tonos verdes. Sin criterio en el lujo. A ver qué tal. Si le pusiera glitter glue se vería un poquito más, pero está bastante bien. Qué bonito. Qué bonito. Me gusta. ¿Te gusta? Si te gusta, déjame un like. Déjame un comentario. Si te gustan los maquillajes verdes, morados, de colores. Ya les dije, cuando arranqué este canal, les voy a meter los colores por los ojos. Se van a animar con los colores. Hostia, mirad qué bonito queda un buen verde. Bueno, amores, al final no me aguantaba la línea del agua. Y utilicé el perfilador este de ojos. De una colección de Mercadona, que es verde. Y evidentemente me pintó más que la sombra en stick verde de Mercadona. Para los labios me resulta muy difícil encontrar un color que no agobie tanto con este maquillaje de ojos. Había empezado por un marrón de los de Mercadona, que era el 111. Pero al final lo terminé sacando. Y me puse el 102, que es de los más nude, el más subidito. El 101, que es muy clarito. El 102. Y bueno, no me... No... Me gusta, pero el color ideal para estos maquillajes es como que baje el tonito del labio. Y los ojos cobren su protagonista. Su protagonismo. Vamos a hacer un acercamiento del look. Voy a mirarme. Yo las veo maravillosas. Ya me dirán ustedes. No he hecho parches. La parte más oscura de lo que es la sombra más oscura que hemos utilizado se comportó bien al mezclarla con las otras sombras. Son verdes muy vibrantes. Las sombras con brillo son hermosas. Yo he utilizado el Eterlú para potenciar ese brillo, pero por sí solas son muy bonitas. Vale, pero en esta clase de sombras habla bien, porque luego no te entienden. En esta clase de sombras lo mejor es utilizar un Eterlú para potenciar, para fijarlas y que nos dure más tiempo y que no se nos caiga por la cara. Me ha encantado. Espero que les haya gustado el look, que les haya gustado la paleta. Yo les digo, esto no es para animarlas a que la compren, sino para que vean cómo se trabaja la calidad de estas paletas de Beauty Bay. Que generalmente vemos videos en inglés y no entendemos un Soraka. Entonces, un carajo. Soraka. Un Joraka. Sería en Argentina un Joraka. Entonces, bueno, para que vean cómo se trabajan y lo bonitas de son. Va a venir la paleta nueva. Espero que llegue en algún momento. Y la voy a traer al canal primero antes que en Instagram. Para ver qué tal va. Esa me tiene muy ilusionada. Y pues nada chicos, espero que les haya gustado. Hasta acá llegó el video. Dale un like, suscríbete, comentame, déjame amor. Tengo un montón de paletas de W7 y Technic que van a venir. Voy a tratar de ir mezclando W7 Technic Revolution. W7 Technic Revolution. Alguna de corazón también que tengo por ahí. Pero ya se vieron, buscan esas paletas. Si quieren dejarme ideas de maquillaje, lo que sea que quieran decirme en el canal. Comentarios abajo. Y gracias por verme. Como siempre les digo, les mando un beso donde quieran que estén. Sean felices. Recuerden sonreír siempre. Absolutamente siempre. Y por favor, planten un verde en sus ojos. Que es muy bonito. A cualquier tipo, a cualquier tipo de color de ojos le queda bien. Que yo tengo los ojos marrones. Y amo el verde. ¿Vale? No estos marrones. Los marrones. Los marrones. Los marrones, marrones. Nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye.